Primero, buena noticia, en realidad da mucha satisfacción y yo diría también confianza, como políticos que somos, habíamos perdido justamente ese espacio, de no estar reconocidos oficialmente, pero esta noticia para mí es no solo una satisfacción, sino creo que para la vida democrática del Perú, el PPC ha hecho historia, es parte de la vida democrática del Perú. Creo que los partidos políticos deben volver a estar vigentes en función a una organización seria, responsable, con ideologías y pensamientos bien definidos, y lamentablemente se ha perdido esa esencia. Pero ahora estás viendo que hasta el Ministerio Público ya aparece un partido político. Exacto, todos los poderes del Estado, todas las instancias, imagínense, administrar la justicia politizada, ¿dónde estamos? Eso es lo que se está viviendo. Se está legislando politizadamente, o sea, políticamente, entonces sin perder la esencia de que el Estado definitivamente se basa en una política económica, en una política social, en una política de todos los sectores, ¿no? Sin embargo, se ha politizado. Ahora, hablando de los partidos políticos, creo que las casi honrosas excepciones de uno o dos partidos políticos, todos son prácticamente grupos de poder que defienden intereses. Muchas veces, 回 回 回 回 回 回 回 と 回 じ of 回 回 回 回 回 x 回 回 せ .